Hola, les saluda Jenny de la Jenny 21 Nails. La manicura de hoy es mi propuesta para la competencia de Pure Eyes Shine y espero contar con tu apoyo votando por mi manicura. Se puede votar una vez cada 24 horas y es muy fácil. En la cajita de información les dejo el enlace. Se abre la página de Pure Eyes Shine donde puedes buscar mi manicura y solo hay que apretar el cuadrito que está debajo de mi foto. Y eso es todo. Y quiero agradecer de todo corazón a los que ya han estado votando todos los días. Muchas gracias por su apoyo. Como base apliqué este de Pure Eyes Shine llamado Good Glissner. Es un esmalte precioso con unos destellos dorados. Usaré mi placa de Creative Shop la número 50 y mi esmalte negro de Funky Fingers llamado Dark Knight. Removemos el exceso con un pedazo de cinta pegante. Relleno la imagen con un esmalte holográfico. Y le aplico el top coat de Pure Eyes Shine. Mientras esperamos que se seque, uso la placa de Born Pretty BPL 078 para estampar esta imagen en todas mis uñas. Y de la placa JQ32, estampo la imagen usando mi esmalte dorado de Born Pretty. Como quedó muy clarito, uso el esmalte negro de Born Pretty y lo hago en todas las uñas. Ahora podemos aplicar la pegatina. La removemos con cuidado del estampador. Recortamos el exceso con la tijera. Lo aplicamos sobre la uña. Y terminamos con Pure Eyes Shine Lock It Down Top Coat. Y así ha quedado la manicura. Espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por su apoyo votando por mi manicura. Espero que tengas un feliz día. Bye.